mire para que saquen.... para que enjuve y saquen el polvo que tiene en la boca tío, tío, tío tío, tío, tío tío, 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 tío tío, 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 tío ehm, ehm, va, va, va sí, 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 hay dos vasos y le dices que hice en el paseo? le dices que casi se mueres casi nos vamos a barranco casi, jaja, casi matas a la... casi atropías a la abuelita ¿Dónde está el chispito y el chismín? La vaca. Chispita. Oye, esa vaca que fuego yo, ¿no? No, que la vaca se le cruzó. Sí, Manu. Manu, estoy asado porque no me han pasado referente para polvo. ¿Qué? 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 Ahora hay muchos manejados, ahora ya. Muchos manejados. Ya, ya me va a aburrir que me pase otro sistema. No, no, no. Estamos muy lento, muy lento. Ch. ¿Quién quiere saber por qué se mueva tanto el rey? ¿Se le ha sacado ahí? ¿O qué me pasa todavía? Jajaja. Dime. No hay más vacas. ¿No hay vacitas? Está chévere. Próximo... ¡Muérate, Daniel! Las últimas. A ver si más se las encontramos para... ¡Muérate! 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 ¡Muérate!